Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando en estos momentos. Me encuentro muy bien acompañada por el licenciado Omar Cervantes, un personaje muy reconocido aquí en Nuevo León por su trayectoria en medios de comunicación y por todo el trabajo que ha hecho en comunicación en el sector privado y también en el sector público. Pero no solamente Omar se ha abocado a los asuntos mediáticos de los gobiernos y los medios de comunicación, sino que además está haciendo desde hace un buen rato trabajo en coaching de adicciones. Omar, bienvenido a esta casa, a tu casa en Ciber TV. Muchísimas gracias, Sofía, gracias por la presentación y un gusto reencontrarme contigo después de muchos años en este gran proyecto de Ciber TV, que por lo que me platicas es una opción maravillosa para poder difundir e informar a la gente y con mucho gusto de platicar de lo que tú dispongas. Así es, sobre todo porque no traemos compromisos con nadie más que con el público. Omar, platicábamos previamente, antes de entrar al aire, ¿cómo llegas tú a este asunto del coaching de las adicciones? Siendo que toda tu carrera pues siempre estuvo muy enfocada y ha estado muy enfocada a medios de comunicación. Mira, te voy a responder como algún maestro de modelos de adicciones en los primeros semestres de la especialidad. Nos decía, nos decía, a ver, la gente que estamos en las adicciones, de una u otra manera, hemos tenido una experiencia personal o familiar alrededor nuestro. Y es lo que nos lleva a estudiar, ya sea que alguien la haya padecido, ya sea que hayas tenido un familiar o una gente cercana, porque es un mundo muy complejo. Entonces, no estamos por casualidad. Y es parte del por qué yo llegué aquí, como parte de una historia personal y familiar. Entonces, efectivamente, yo soy licenciado en comunicación de primera profesión y sigo ejerciendo y con mucho gusto hago la comunicación en todos sus niveles. Y en un impase, justamente, donde yo radicaba en otra ciudad, me fui a vivir a la ciudad de Puebla, mientras estaba yo esperando algunos proyectos en materia de comunicación, alguien ligado a los grupos de AA, que son para nosotros instituciones muy útiles para el manejo de las adicciones, me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Sabes mucho? ¿Eres comunicador? ¿Sabes hablar? ¿Sabes expresarte? Le dije, pues, porque yo estudié ciencias de la comunicación. Para dedicarme a esto, tendría que estudiar. Y me puso un ejemplo. Yo creo que tendría yo 43 años, por ahí. No más de 45, porque me puso este ejemplo. Me dijo, a ver, imagínate que estás en un partido de fútbol y que acabas de terminar el primer tiempo de tu vida, 45 años. Buena analogía. Te quedan, suponiendo, otros 45. ¿Por qué no te reinventas, independientemente de tus otros proyectos? Y me metió la semilla y puse a investigarme. La mejor institución educativa y me parece que también como clínica es el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, del grupo Monte Fénix, que tiene dos clínicas. Es la única institución privada que tiene un gran currículum en formación de especialistas en adicciones. Entonces, me acerqué, entré con alguna dificultad, porque yo no venía del sector salud. Normalmente son psiquiatras, médicos o psicólogos los que se inscriben en esta especialidad. Sin embargo, al final aceptaron mi perfil por mi formación, por el humanismo de la que yo venía. Y bueno, cursé la especialidad en la Ciudad de México todos los fines de semana durante dos años y medio. Muy padre. Sigo ligado al Centro de Estudios Superiores. Sigo ligado a la Clínica Monte Fénix. Y una cosa me fue llevando a la otra. Como parte de la formación a los estudiantes de esta especialidad, que hoy, por cierto, ya también tiene la maestría. Existe el diplomado en adicciones, la especialidad y la maestría. La especialidad tiene, por supuesto, una cédula profesional con la norma oficial mexicana 028, que es para los que nos dedicamos. Oficialmente a las adicciones. Entonces, como parte de la currícula, tienes que ir con un terapeuta a que te supervise. En otras palabras, a que te den terapia. Entonces, la terapeuta con la que yo trabajé durante la supervisión, Patty Benzel, una buenísima terapeuta de la Ciudad de Puebla, muy querida. Un día me dijo, ¿y por qué no empiezas a ver gente? A mí me llega gente con problemas de adicciones. Yo no soy especialista en adicciones. Yo les puedo dar contención. Yo les puedo trabajar un poco la parte emocional con ellos. Pero yo no soy especialista en adicciones. Yo les decía, Patty, porque me faltan dos semestres. Todavía no termino. Me dijo, ¿y qué te hace falta si tienes toda la experiencia? Tienes la formación como comunicador. Tienes el perfil y estás estudiando. Le dije, pero no me atrevería yo a cobrar, siendo que todavía no tengo una cédula. Me dijo, pero a ver, ¿a ti te están cobrando por estudiar? Sí. ¿Tú pagas tus viajes y tus viáticos? Sí. Entonces, cobra una cuota de recuperación. Ya cuando tengas tu cédula, cobras como profesional. Por lo pronto empiezas a ayudar gente. Y te sirve de práctica y empiezas a foguearte. ¿Cómo es una terapia de coaching de adicciones? ¿Qué hace la diferencia con una terapia formal como la conocemos? Es muy similar. De hecho, a ver, repito, en la carrera hay médicos que se especializan en adicciones, psiquiatras que se especializan en adicciones y psicólogos que se dedican, que se especializan en adicciones. ¿Cuál es la diferencia? Que un psiquiatra, vamos a suponer, él tiene toda la formación, hizo su residencia, hizo su nivel de psiquiatría en todos los temas de salud mental. Las adicciones son un tema de salud mental, vienen en el mismo catálogo de las enfermedades mentales, en el manual diagnóstico. Pero la mayoría, no generalizo, la mayoría se dedican al tratamiento, digamos, farmacológico-psiquiátrico. Por su formación. Algunos sí ven la parte terapéutica. Es el mismo caso de los médicos. Médicos que se especializan. Tengo un gran colega con el que hago trabajo en equipo, el doctor Eric Bernache, donde él, como médico, se especializó. Entonces hoy está viendo pacientes que tienen y él, por supuesto, ve la parte farmacológica. En la parte nuestra, por ejemplo, yo no receto, porque yo no soy médico. Yo trabajo en equipo o con algún psiquiatra o con algún médico. Y los psicólogos o psicoterapeutas tienen una visión muy amplia, independientemente del modelo que usen. El modelo Gestalt, el modelo de la teoría motivacional, el psicoanálisis, en fin, el que usen, son abiertos. Entonces, el especialista en adicciones ve la adicción, como está definida a nivel internacional, como una enfermedad. Y nos enfocamos directamente en el perfil del adicto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí hay que romper creencias, hay que partir de la base de que el adicto normalmente, como yo les digo, nadie llega diciendo, oigan, aquí ayudan a dejar de beber cuando uno está en la fiesta, o aquí ayudan a dejar de drogarse cuando alguien todavía lo está disfrutando. Normalmente llegan por un traumatismo, por un problema, por tocar fondo, porque los manda la familia. Entonces, llegan con resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tener empatía y conocer la enfermedad de la adicción y de la codependencia, que es la enfermedad paralela que desarrolla la familia, en su totalidad. El enfoque que le da Montefénix es un enfoque del modelo sistémico familiar. Entonces, trabajamos con el adicto y con la familia alrededor del adicto, porque todos de alguna manera desarrollan situaciones. Entonces, Pati me decía, pues yo veo terapias como contigo, pero yo no alcanzo a entender cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿por qué no? Entonces, Pati empezó a mandarme, digamos, consultantes con los que yo tuve el privilegio de trabajar en mis primeros inicios. No tenía ni consultorio, pedía un consultorio que me prestaban o me rentaban por horas. Y la verdad me resultó fascinante. Trabajar con seres humanos y trabajar con la salud mental es todo un reto, es un área de oportunidad. Se ven milagros de recuperación, que eso es muy motivante. Cuando una persona te dice, gracias a que estuve trabajando contigo, mi vida cambió. Pero también se ven tragedias. Me ha tocado ver gente que ha fallecido en el camino. Y entonces, te vas haciendo sensible, vas haciendo empatía, trabajas con la familia. Y una cosa me llevó a otra. Después de eso, ya terminé, me titulé con el mejor promedio académico. Ahí mismo en Montefénix me ofrecieron trabajo. Trabajé como terapeuta interno en la clínica Montefénix, que tiene el modelo Minnesota, que es el modelo más probado a nivel internacional. Y salí y lo he combinado siempre con mis actividades como comunicador. ¿Qué es el modelo Minnesota? ¿En qué consiste? El modelo Minnesota es un modelo que es residencial, es decir, internas al paciente, y que abarca diversos pilares en la recuperación. El pilar médico, o sea, la desintoxicación del paciente a cargo del equipo médico. ¿Esto también es con fármacos? A veces es con fármacos, a veces es a nivel de sueros, a veces es dependiendo de la sustancia. El alcohol y la cocaína o la marihuana tienen diferente modelo de desintoxicación, pero eventualmente si es con fármacos, si es un grupo médico el que lo atiende. Ese mismo grupo médico ve la parte psiquiátrica también, porque muchas veces el paciente en adicción no solamente es adicto, sino tiene alguna enfermedad mental paralela, entonces se atiende. Hay un grupo de psicoterapeutas, hay un grupo de psicoterapeutas familiares y se trabaja también con el modelo de los 12 pasos. El modelo Minnesota trabaja con el programa de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, tienen sus grupos internos en la clínica. Entonces es un modelo que dura, dependiendo de la clínica, de cinco semanas en adelante en promedio, donde se les prepara a los pacientes para entender la enfermedad. El reto, como dicen, es que el paciente salga con conciencia de enfermedad y decida por sí mismo cuando sale a la calle tomar su terapia de mantenimiento durante un año continuo, le llaman tratamiento continuo, y después permanentemente enseñarlo a vivir sin consumir o sin volver a consumir alcohol, drogas, a jugar, a apostar, etcétera. Sí, porque las adicciones no nada más es alcohol y drogas. No. Hay muchísimas. Hay adicciones de consumo, que es el alcohol, el tabaco y las drogas, las sustancias psicotrópicas y hay adicciones conductuales, como la ludopatía. No está considerada como adicción como tal, pero las compras compulsivas, la comida compulsiva, el sexo compulsivo, se relacionan mucho algunos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, evidentemente, el tratamiento es casuístico, cada paciente se trata de manera diferente, pero el modelo te permite tener diversas herramientas para explorar la enfermedad y las causas. Entonces, sí se requiere un grado de especialización y cuando además tienes una historia de vida personal en la que estuviste directa o indirectamente. O sea, tú ya estuviste en esos zapatos, o sea, eso es un plus, ¿no? Mira. Por llamarlo de alguna forma. Lo hago abiertamente porque ya llevo muchos años, afortunadamente, en rehabilitación. Yo voy a cumplir 24 años de haber derrotado mi problema, que en mi caso particular fue la bebida, aunque eventualmente llegué a consumir algún otro tipo de droga. Mi problema principal fue la bebida. Y yo tuve la fortuna de llegar a los 31 años a un tratamiento, que fue un tratamiento ambulatorio, y fui con una psiquiatra, fui a los grupos de AA, y ahí hice todo lo que me decían que tenía que hacer. Entonces, como yo le digo mucho a mis consultantes, cuando, te digo, los adictos ponemos muchas resistencias. La negación, la minimización, la justificación, el decir, no, mi problema no es esto, mi problema es que yo tengo una vida emocionalmente complicada y tal, tal, tal. Es correcto, me siento muy solo, una serie de cosas que después de escucharlos, cuando a veces las herramientas psicoterapéuticas, las herramientas de, digamos, by the book, no te funcionan, pues ahí abres tu propia historia y le dices, a ver, hermanito, entre el gitano no nos olemos las manos. O sea, donde tú estás, yo estuve. Y yo estuve igual que tú en la negación, y empiezas a compartir tu historia, dices, a ver, yo pasé por esto, esto, esto y esto. Y gracias a Dios, hoy estoy limpio de todo eso, y además tengo la fortuna de trabajar contigo para ayudarte, porque tengo una cédula profesional, pero tengo una historia. Entonces, yo les digo, cuando presenté mi libro, porque escribí un libro también como parte de todo este trayecto, que se llama La Alegría de Vivir un viaje de las tinieblas a la luz, yo les decía, hay muchos libros académicos, hay muchos libros de ayuda mutua, hay muchos libros de autoayuda. Este es un libro que es una historia de un personaje que yo le di forma, que tiene parte de autobiográfico, parte de mi trabajo como consultor en adicciones. Entonces, yo les decía, la ventaja de quienes tenemos la preparación académica, pero que también vivimos en ese infierno, es que ya sabemos de alguna forma a dónde lleva el camino, dónde termina el camino, y además tenemos la fortuna de estarlo platicando y de haber salido. Entonces, no importa cuánto hayas sufrido, no importa qué tan bajo hayas caído, al final de cuentas, las historias son diferentes, pero muy parecidas, y tienen una solución si tú quieres. Entonces, ¿cuál es la diferencia, decías? La diferencia es que normalmente el adicto no quiere. El adicto dice, no, yo no soy. El vecino a lo mejor, el primo, el compadre, el pariente, yo no. Y la familia a veces también vive este fenómeno de, no, 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 mi hijo sí consume como todos los demás, tiene algunos problemitas porque le está pasando mal, pero no. Entonces, hay que romper muchas resistencias. Reconocer. Y la gente a veces dice, me ha pasado, no, yo no soy adicto, yo prefiero ir con mi psicoterapeuta. Y a veces los psicoterapeutas efectivamente en su especialidad, con falta de información de lo que es la adicción, les dicen, y no critico, simplemente es un tema complementario, les dicen, a ver, tu tema es que tú tienes depresión, tienes ansiedad, tienes un tema emocional, hay que atenderlo eso. Yo, si tú quieres seguir consumiendo o no quieres seguir consumiendo, en eso no me meto. Efectivamente, a veces traen un problema paralelo, pero ya cuando hay adicción, tú no le puedes decir a un adicto que puede o no seguir consumiendo. La única solución para la adicción es la abstinencia absoluta. Y para lograr la abstinencia absoluta, pues se requiere todo un caminar. Hay una fase previa que es el abuso, porque no todos los consumidores llegan a la adicción. Hay muchos abusadores. En el caso del abuso, sí hay forma de revertirlo mediante otras técnicas para que no se convierta en un problema más grave. Pero ya que hay adicción, la adicción, la única solución es la abstinencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que mencionas las diferencias y hablando del abuso, con aquellas personas que no te consumen una gota de alcohol o se echan una cervecita cuando llegan a casa del trabajo, pero agarran, digo, aquí en Monterrey, en el norte, tenemos el miércolitros, el jueves, el viernes no sé qué y el sábado. O sea, empiezas a agarrar la jarra desde el jueves y a morir. Sobre todo de viernes para sábado y de sábado para domingo. ¿Tienes un problema? Depende. ¿O es cultural? No, hay que analizar. Por supuesto, una de las causas de todas las adicciones es la cultura. Sí. La cultura y la comercialización. Después de que se regule la marihuana, vamos a ver cómo nos va con este tema. Pero, por supuesto, desde el punto de vista comercial, la mercadotecnia y la cultura, por supuesto, es una causa. Pero no todos los que consumen se enferman. Eso sí, también hay que aclararlo. Entra ahí lo que dicen que es genético. Congénito. 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 O sea, no es genético porque no es hereditario. Es congénito porque tienes la probabilidad como la diabetes. La puedes desarrollar o no porque tienes antecedentes. Pero ese es uno de los factores, el ser congénito. Pero hay factores multicausales que la hacen desarrollar. Entonces, hay tres categorías que hay que diferenciar. Uso, abuso y dependencia. Uso es la gente que de vez en cuando se toma una copa, la deja a la mitad porque solamente brindó y no vuelve a saber. Incluso hay otras drogas que pueden ser usadas lúdica o recreativamente, que alguien fue a un viaje y probó por curiosidad. Entonces, ese consumidor usa la sustancia. De ahí brincamos al abuso, que ya es gente que tiene hábitos recurrentes, que es parte de su vida, que efectivamente, como dices, agarra rachas de repente. Pero, ojo, todavía no tiene ninguna consecuencia en ningún orden de su vida. Y normalmente es gente que, ojo, todavía lo puede controlar. Es gente que dice, a ver, ya se me está pasando, estoy empezando a tener problemas en la chamba, con la familia, con el dinero, tal, 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 tal. Ponen un alto. Ponen un alto y puede pasar una temporada y lo vuelven a hacer. Pero, el adicto, que no necesariamente se mide en cantidad ni en frecuencia, sino en las consecuencias que le hace el consumir. Entonces, efectivamente, si un personaje como el que platicas, en uno de esos cuatro días, tiene blackouts, tiene un accidente, una laguna mental. Te enfiestaste y al día siguiente dices, on toy, donde amanecí, donde dejé la cartera, el carro, donde estuve. Y entonces empiezas a hacer llamadas y a ver, a los cuates, oye, ¿dónde quedó mi carro? ¿Quién se quedó con mi cartera? ¿Quién me trajo a la casa? Entonces, si empiezas a tener lagunas mentales, es si no puedes poner un alto cuando empiezas a consumir y si el hacerlo te está generando consecuencias en otros órdenes de tu vida, si te agarró el torito y te llevaron, si tuviste una riña, si tuviste un accidente automovilístico, si traes problemas con la familia, si traes problemas en la escuela o en el trabajo, si estás gastando más de lo que tienes en tu consumo, son 14 variables aproximadamente las que medimos nosotros. Y hay dos que son indistintas. A lo mejor no tienes las otras 12, pero si tienes estas dos, nosotros clínicamente decimos ahí puede haber un problema. Entonces, tolerancia, definiendo lo que es tolerancia como la necesidad de más sustancia para lograr el mismo efecto. Lo voy a poner en esta tierra cervecera, en cervezas. Cuando tú empezaste a tomar, te tomabas dos y te decías, ay, estoy a gusto. Pero va pasando el tiempo y ahora te tomas un seis y estás igual que con dos. Pero va pasando el tiempo y te tomas un 12. Y va pasando el tiempo y te tomas un cartón hasta que eventualmente vas perdiendo el control. Entonces, la tolerancia se define como la necesidad de más sustancia y la pérdida del control. Y la abstinencia. Si a una persona que ya consume con estos hábitos, tú le dices, deja de fumar, deja de drogarte, deja de consumir alcohol, deja de ir al casino, deja de apostar abruptamente, una persona que no tiene problemas va a decir, está bien, este, va, ya escarmenté, lo voy a dejar de hacer y no pasa nada. Una persona que tiene adicción desarrolla lo que se llama síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Hay irritabilidad, hay ansiedad, hay nerviosismo, llega esta angustia de necesito fumar, o necesito beber, o necesito fumarme, o necesito comer, o necesito ir al casino y eventualmente recae. O hay incluso, dependiendo del nivel de adicción que hay, hay que internar, porque ya su mente y su organismo requiere de la sustancia y entonces hay que internar, hay que intervenir. Esto pasa en la parte de desintoxicación. Y este síndrome es un síndrome muy claro que para nosotros es... ¿Cómo lo puede ubicar la familia? Que muchas veces, una de las cosas que mencionas y es muy sabida, como adicto, estás negado, aceptar, o ni siquiera lo mapees, o sea, ni siquiera estás pensando que entras en el rango, o sea, porque tú estás bien, pero los que están afuera, los que te aprecian, los que te aman, que puede ser la familia, que pueden ser los amigos, ¿cómo se pueden dar cuenta que ya sobrepasaste el límite o estás en la raya? Si hay tolerancia, es evidente. O sea, si antes te enfiestabas una vez por mes y ahora te enfiestas cada 15 días o cada semana, o cuatro veces por semana, eso es, ahí hay ya una, un foco rojo. Una alerta, sí. Y el tema de la abstinencia, que a ver, casi todos los adictos te dicen, yo lo dejo cuando quiera y yo lo puedo controlar. Tómale la palabra, dile, órale va, te reto a que en 15 días, amorosamente, o sea, tratar de intervenir en un adicto desde la parte de la represión es lo peor que puede haber, porque se va a revelar. Pero entonces amorosamente, de verdad, lo puedes dejar y lo retas con algún tipo de premiación positivo, algún estímulo positivo o simplemente como un desafío. A ver, quiero ver que dejes de hacerlo durante 15 días. Si en esos 15 días suceden estos síntomas de irritabilidad, falta de sueño, depresión, ansiedad, depende de la sustancia, es el tipo de reacciones que hay. Seguramente, ahí hay un problema. Y entonces, hay que entender que esta es una enfermedad mental. Esto no es una enfermedad como dicen de las emociones solamente. O física. O física. Tampoco es un vicio, tampoco es un mal hábito, no es un pecado. O sea, no hay que estigmatizar a los adictos. El adicto es un enfermo mental igual que quien tiene un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de depresión generalizada, un trastorno de bipolar, en fin. El trastorno por uso de sustancias, la adicción, es una enfermedad mental. Hay que entender el cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro de un adicto? En el cerebro se generan todos los estímulos que nos suceden a los seres humanos. El que maneja el organismo es el cerebro. Románticamente decimos que es el corazón y que en el corazón se encuentra todo. No, el corazón no es un músculo que bombea a todo el organismo. El que manda es el cerebro. ¿Qué sucede con el cerebro? Hay, digamos, vamos a llamarle sustancias neurotransmisores que reaccionan ante todos los estímulos nerviosos del ser humano. Una de esas sustancias es la dopamina. La dopamina que es una sustancia, la sustancia del placer y la serotonina que es la sustancia de la felicidad. Se estimulan adicionalmente cuando uno consume una sustancia o tiene una actividad de esta naturaleza. Entonces, tu cerebro empieza a producir más dopamina de la normal. Tu cerebro piensa que es placentero porque le estás mandando las señales y no sabe si hace daño o no hace daño. Dice, esto que está pasando está padre. Se combina con la corteza prefrontal que tenemos los seres humanos es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen la corteza prefrontal que es donde se localiza la razón y la lógica. Que es la que te dice que si tú metes la mano al fuego y te quemas, tu cerebro lo registra y no la vuelves a meter porque tu razón te dice te vas a quemar. Y hay un tercer elemento que es el circuito de memoria y recompensa que es todos los estímulos desde que estamos en el vientre de mamá el cerebro los va registrando en su memoria y los clasifica como recompensa. Recompensa positiva es un premio recompensa negativa es un castigo. Entonces tu cerebro asocia. Entonces imagínate un cerebro infiestado la gente que no se da cuenta y todos los demás ya se están dando cuenta que está perdiendo que ya está mal copiando o que ya está clavado en los videojuegos o en el casino y que la gente le dice ya párale su cerebro piensa que la está pasando bien y con el exceso de esta sustancia este switch se apaga. Entonces pierdes la razón por eso la gente dice es que no estaba en sus cinco sentidos efectivamente ya no estaba siendo racional se apaga esto y la memoria lo registra como esto es fiesta es positivo entonces tu cerebro se habitúa a actuar así y por eso ves en las fiestas esta gente que ya trae la corbata y baila y baila y demás y todos les dicen ya párale pero el cerebro dice no dale dale entonces el cerebro manda todas esas señales al cuerpo eso sucede en un adicto esto es desde el punto de vista de la neurociencia pero desde tu pregunta la familia lo puede percibir o sea la familia puede percibir cuando un chavo porque me toca ver adolescentes también no puede dejar de jugar porque ya no está razonando porque ya su cerebro en toda esta intoxicación no es capaz de decir paro empieza a tener consecuencias ahí es donde aún se puede prevenir ojalá la gente llevara a sus familiares a tiempo a tiempo para poder prevenir la realidad es que la mayoría de la gente ya que como se dice coloquialmente tocó fondo y ya no es prevención ya es intervención atención y tratamiento y después prevención de recaídas ahorita que mencionas el asunto de los videojuegos yo que estoy muy metida en el área de noticias desde hace muchos años entonces pues parte de mi chamba todos los días es estar leyendo lo que ocurre localmente nacionalmente y en el resto del mundo y tengo dos casos uno de ellos ocurrió en Japón y el otro en Estados Unidos de adolescentes que mataron a sus padres porque les quitaron la computadora porque ya no los dejaron jugar videojuegos o simplemente les quitaron el internet ¿sabes qué? se acabó el internet porque estás bajando tu rendimiento en la escuela te la pasas de 24 horas al día te la pasas 12 jugando ya no estás durmiendo no comes no sales ya no tienes amigos y es una adicción que todavía creo yo no se le da la importancia que requiere y ahorita tú que mencionabas eso lo recordé como familia no mapeamos y no dimensionamos la bronca que tenemos encima que hace falta más difusión más información más apoyo por parte de los gobiernos más información y por eso aplaudo este tipo de programas en los que se habla así de frente de cómo son las cosas porque la prevención nace de la educación y de la información y efectivamente las instituciones públicas y privadas no solo el gobierno también los sectores privados las empresas deberían tener talleres de prevención para sus trabajadores para sus empleados en las escuelas hay que dar charlas desde temprano por lo menos desde secundaria me atrevería a decir que desde que te empiezan a dar formación sexual que si no me equivoco es en sexto de primaria pero bueno seamos conservadores ya empezamos desde el tercer grado bueno seamos conservadores en primero o segundo secundario hay que empezar a dar prevención hay que dar información hay que educar a los padres porque efectivamente este problema es real y esto que hicieron los padres seguramente fue una medida correcta pero les faltó complementar con terapia o sea te quito la internet te quito la consola pero te doy ayuda porque ellos piensan que es una conducta mala es un niño mal portado es un niño mal portado que hay que castigarlo no es un adicto que si se lo quitas va a perder la cabeza va a perder la razón y puede tener consecuencias y hay que contenerlo el paciente más joven que yo he tenido es justo de 13 años me llegó a los 13 años paciente masculino 13 años menor de edad llegó con sus padres obviamente por ser menor de edad porque había empezado a robarles de sus tarjetas de crédito a comprar videojuegos en línea lo sorprendieron di una intervención breve porque esa edad pues es complejo y les di recomendaciones a la familia de cómo apoyarlo a no seguir en ese camino pasaron 4 o 5 años y regresó a los 17 18 años relatando que había estado limpio durante 5 años y justo la pandemia fue un detonador para que volviera a jugar para que volviera a caer y entonces ahora empezó a robar pero no solamente cibernéticamente ahora empezó a robar de la caja fuerte empezó a robar a la familia entonces cuando la familia se dio cuenta de entrada lo vieron jugar y dijeron esa consola de donde salió en fin y afortunadamente lo detectaron a tiempo lo llevaron conmigo de hecho me dijo ¿no te acuerdas de mí? le dije no le dije vine contigo cuando tenía 13 años le dije pues no ahorita eres un hombre pero que bueno que regresaste igual hicimos una intervención breve la familia está también haciendo lo que le corresponde entonces ¿qué hay que hacer? hay que hablar de las cosas como son o sea no es un castigo es la gente cuando habla por ejemplo de adicciones piensa solamente en el en el teporocho que está debajo del puente perdido con todo respeto para todos ellos sin etiquetar o el que fuma marihuana o inhala cocaína y ya se perdió y no hay muchísimo tipo de adicciones y no hay que estigmatizar hay que ofrecerles la ayuda porque es una enfermedad claro hay que aprender a tratar la enfermedad ustedes como medio no sé cómo funcionan los derechos de autor pero hay una serie en Netflix que se les recomiendo mucho que se llama Intervention que habla de creo que ya van en la segunda temporada son capítulos de diferentes adicciones que te narran la historia de cada uno de los personajes lo que hace el interventor con la familia que es educarlos a decir vamos a hacer esto en equipo y que al final terminan internando a los pacientes en alguna clínica bueno eso es lo que hay que hacer con la familia porque a veces la familia llega y te dice oiga doctor ¿dónde anexo a mi adicto? y yo a ver a ver a ver para empezar los anexos están prohibidos si no hay una clínica o un centro de recuperación con la norma 028 de entrada conmigo no es yo no le voy a llevar un anexo prohibido a un a lo mejor hay esfuerzos buenos pero también hay esfuerzos muy malos ustedes en los medios han hecho historias de lo que pasa en los centros de rehabilitación los famosos anexos son clínicas bueno no clínicas no la podemos llamar clínicas son centros de rehabilitación que de pronto carecen de todo tipo de método si y a los muchachos y a los adultos que tienen ahí son los que de pronto se va a topar en la esquina y le andan vendiendo unos burritos o venden comida y los tienen a todos en en lugares hacinados le digo porque me ha tocado a mí estar alguna vez cuando llega la Secretaría de Salud a regresar estos lugares y te das cuenta que tienen a 40 personas durmiendo en una misma en una misma habitación que tienen nada más los baños que a veces tienen a mujeres y a hombres juntos que ves niños ves adolescentes con adultos y con diferentes grados de adicción entonces si son lugares muy tristes y que deberían de ser más fiscalizados por la autoridad primero efectivamente yo lo que les digo a estas señoras es a ver no su hijo su hija su familiar tiene una enfermedad mándemelo y lo evalúo es que no quiere ir necesito que vayan por él a la fuerza no entonces venga usted y platíqueme porque a lo mejor la solución es que usted acuda a terapia para saber qué hacer porque efectivamente gracias a estos centros que yo no dudo que en algún momento hayan tenido buena fe para operar pero que efectivamente cuando operan fuera de torno de la norma ponen en riesgo la salud física y mental y algunos no son baratos porque mucha gente cree que son súper baratos y no la familia paga y aparte mandan a la gente a vender cosas a la calle y tiene muchas repercusiones negativas justo por eso están estigmatizados de repente los grupos de AA porque la gente piensa que eso es AA y AA no tiene nada que ver con eso AA es una de las organizaciones más serias a nivel mundial tiene 86 años de existencia ha salvado millones de vidas se ha multiplicado en grupos de 12 pasos como narcóticos anónimos codependientes anónimos en fin pero están certificados entonces yo lo que les digo es primero tráiganme el paciente si el paciente no quiere venir bueno venga la familia y ahí evaluamos las rutas porque a veces el familiar lo que dice es yo necesito anexarlo no a ver si no es animal con todo respeto es un ser humano vamos a ver cuál es el método y a veces el método es que el familiar aprenda de la enfermedad para saber cómo tratar al adicto y si el adicto hay que internarlo bueno pues hay que investigar porque hay clínicas desde clínicas públicas de los gobiernos estatales hasta clínicas privadas que son muy económicas precisamente y hay otras hay de todo Sofía hay clínicas gratuitas del sector salud público que cada vez el sector público se profesionaliza más hoy a nivel nacional el CONADIC está haciendo una gran campaña de prevención de adicciones está haciendo un gran trabajo de prevención de adicciones y de atención de adicciones los gobiernos estatales tienen normalmente los centros estatales de recuperación hay clínicas privadas muy económicas yo lo único que les digo es chequen que tenga la norma 028 y hay clínicas pues mucho más caras pero es decir el tipo socioeconómico no es un pedimento la solución es la misma y está al alcance de quien quiere ayudarse o ayudar a su familia sí, alcohólicos anónimos es gratuito alcohólicos anónimos cuando la gente dice no me quiero internar normalmente les proponemos un tratamiento combinado o ambulatorio ve a terapia individual si observamos que necesita psiquiatría ve con un psiquiatra ve a AA y si tienes algún guía espiritual ve con tu guía espiritual y entonces cubre las cuatro esquinas y si todavía estás en esa posición posiblemente no es necesario que te internemos pero tiene que haber una voluntad y hay gente que sale adelante sin necesidad de haberse internado entonces pero siempre hay que estar acompañados eso es bien importante el respaldo de la familia de los amigos siempre hay que tener un acompañamiento de especialistas incluyendo los grupos de ayuda mutua y efectivamente una red de apoyo una red de apoyo de la familia los amigos a veces son las empresas hay empresas como Petróleos Mexicanos como el sindicato de pilotos aviadores de México que tienen convenios con algunas clínicas de adicciones y con AA y en su esquema de recursos humanos en lugar de correrlos los mandan a rehabilitación evidentemente hay un cierto protocolo para que se recuperen y es talento que regresa porque si vieras la cantidad de pérdida financiera que tienen las empresas o las instituciones por rotación de abandono o por despidos de adictos entonces si las empresas hacen este tipo de convenios si las instituciones le meten a la prevención de su personal y de su familia porque el personal es el que trabaja pero ese problema está en casa la esposa los hijos los padres entonces si hace falta mucha la cultura de prevención la información y hablar como lo estamos hablando ahorita no es las adicciones no es lo que acabas de narrar esos los anexos y de repente salen la nota roja que encontraron una persona muerta o que encontraron o que se escaparon que abusaron de ellos o que hay demandas o lo que sea esos no hablamos de ello pero todos los demás el modelo Minnesota y todos los modelos aprobados por la NOM 028 por supuesto es una enfermedad que hay que entrarle hay aquí en la ciudad de Monterrey ahorita que lo hablamos antes de entrar pues hay un gran consumo de alcohol hay un gran consumo de drogas de uso convencional cada vez hay más y que como decíamos ya no son las drogas de los 80 o de los 90 hoy estamos en manos de drogas químicos industriales que no sabemos lo que están consumiendo y hay graves adicciones conductuales como la ludopatía o sea la proliferación de casinos por supuesto ha fomentado el juego en línea las apuestas en línea los videojuegos es decir pero que tenemos que hacer como cultura y como sociedad hacer programas como este donde las cosas como son el pan pan y el vino vino hay adicción ok hay que atenderla no pasa nada tiene una solución y la solución a veces trae mucha más gratificaciones que el solo recuperarse de la adicción la gente cambia verdaderamente yo he visto milagros en adictos que después de ser adictos se convierten en artistas o atletas o deportistas o gente con mucha productividad porque además son personas muy talentosas que tienen un problema mental y emocional pero que hay que ayudarlos y que hay que rehabilitarlos y ayudarlos a reinsertarse en la sociedad y quitarles el estigma y la señalización de es adicto este no mejor no lo contrates porque puede ser que esté mal lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte bien dicen todo lo demás hay que buscar cómo resolverlo te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado te voy a invitar para una próxima porque es un tema que tiene muchas aristas si me gustaría que andáramos en una siguiente charla sobre el tema de los videojuegos porque feliz no lo mapean todavía muchos padres de familia son los videojuegos es el internet hay que ver cómo identificarlo entonces esta es tu casa te extiendo la invitación para un siguiente programa y nos acompañes para hablar de adicciones a los videojuegos y al internet y lo invito a usted que está en este momento escuchándonos y viéndonos que nos haga llegar sugerencias sobre temas que le gustaría que abordáramos y si nos quiere platicar vía inbox o quiere contarnos su historia de vida será bienvenido a este espacio le agradezco muchísimo Omar muchísimas gracias gracias Sofía y para la gente que nos está viendo además de este excelente espacio de Ciber TV los invito también a que tengan más información en nuestras redes sociales son arroba la alegría de vivir en plenitud estamos en instagram estamos en facebook tenemos un canal de youtube o nuestro portal que es www.la alegría de vivir sin adicciones punto com cualquier duda el 2226 70 71 32 estamos para orientarles por supuesto estamos aquí en la consulta presencial en la ciudad de Monterrey y en todo el país ahora que está de moda la consulta online por supuesto estamos para servirles y ayudarles a resolver este problema muchísimas gracias Sofía gracias a ti y que tenga un excelente tarde, día o noche depende de donde se encuentre